¡Más fuerte! ¡Para adelante y para atrás! ¡Eso! ¡Para adelante y para atrás! ¡Eso es tu mamá! ¡Dentito, lentito! ¡Guível! ¡Para! ¡Para adelante y para atrás! ¡Eso es tu mamá! ¡Para adelante y para atrás! ¡No! 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 PERDÓN, ALGUIEN LLEVA LA CUENTA DE CUÁNTAS LLEVAMOS. SE PUSO BUENA LA BATALLA CON PÁS, NO CABE DUDA QUE LAS MUJERES TIENEN MÁS PELOTAS. SE PUSO BUENA LA BATALLA CON PELOTAS. POR SUPUESTO, LAS CHICAS DE TELEVISIAS DE DEPORTES Y POR SUPUESTO, CONDUCTORAS DE HOY NO SE QUEDARON ATRÁS PONIENDO MUY EN ALTO EL NOMBRE DE ESTE PROGRAMA. ESO ES QUIEN TIENE MÁS PELOTAS. QUIEN TE VIERA QUÉ BUENA DERECHA TIENES, GEO. NO HUYAS, MARIA CELL. GONZÁLEZ SALIÓ BIEN BRAVA, MIREN NADA MÁS, AGÁRRENSE QUE GEO, ANDA SUELTA.